El pitcher es el que se siente con la confianza de fildear el elevado Y ahora si Santiago haciendo lo correcto Yéndose a cubrir para cualquier cosa Y aquí otra vez el lanzamiento, obviamente se resbaló Y eso ya va más porque ya botó el guante también Mario Santiago Y de inmediato saltando los jugadores de ambas bancas Y es que es el segundo golpe que propina en la misma entrada Y fue a la humanidad de Martín Maldonado, el catcher Quien estuviera involucrado en la jugada con Irving Faluna, el tira y tira Y allá van todos y ahora si se armó la revamarama señores Esto es algo deplorable No nos gusta observar esta clase de situaciones Pero vino el pelotazo para el receptor Era lógico que vendría esta clase de situaciones Mario Santiago, el serpentinero del equipo de los gigantes Da un pelotazo a Martín Maldonado Martín Maldonado de por sí ya venía acá Martín Maldonado de por sí ya venía acá Martín Maldonado de por sí ya venía acá